Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te haga con el amor más febroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te haga con el amor más febroso en la tierra. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. grande en la tierra. De tu Santísima Madre, oh Jesús, escucha nuestros juegos, con las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús. Escucha nuestros juegos, con las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús, escucha nuestros juegos, con las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús. Escucha nuestros juegos, con las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús, escucha nuestros juegos, con las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre. Chau. 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 Gracias.